De esto a esto en el vídeo de hoy. Soy Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. ¿Empezamos? Vamos a hacer una máscara tipo veneciana. Es un soporte de cartón comprado en una tienda de manualidades muy económica. Al ser blanca le he hecho unas particiones con lápiz y ahora voy a empezar a pintar con esta Chalky Finish en color rojo. Ahora da igual enmarcar la línea porque es el primer color que estoy dando, así que me permito moverme y salirme de la línea. Utilizo un pincel, una paletina plana que me permite hacer las líneas un poquito más derechas. Y una vez que le he dado una primera mano, ahora le estoy terminando de dar ya la segunda. Continúo haciéndole la nariz en un color cuero y lo hago con este tierra de siena tostada y le voy a dar a toda la zona de la nariz. Este tipo de material, este tipo de soporte es cartón pero lleva una capa así como brillante por la parte de arriba. Como veis no le he dado tapaporos primero porque esta pintura no necesita usar tapapor debajo, pero también por el tipo de soporte que lleva, que queda un poquito impermeabilizado. Por lo tanto me va a dar pie a poderlo limpiar y dejarle un efecto cuero súper bonito. Extiendo muy bien la pintura y ahora con un trapillo, con una esponja, con una toallita húmeda como en este caso, le quito el sobrante y dejo que se trasluzca la parte de abajo de ese cartón que lleva la máscara. Tengo un vídeo aquí en las cosas de la Lola donde enseño a hacer una máscara ya directamente con papel de periódico sobre un soporte de escayola y queda fantástica también. Ahora voy a continuar con un color negro mate y le voy a pintar toda esta parte que lleva pues esos picos hacia arriba que parecen unas crestas de fuego y que ahora veréis lo bonita que queda una vez de que le ponga el implante que le voy a poner. En este caso solo le voy a dar una capa ya que gran parte de esta zona negra va a ir tapadita y ahora será el color ocre el que ocupa la siguiente parte. Son colores que combinan muy bien entre sí y que cuando estén delimitados veréis que conjunto más bonito queda. Para el implante que le da vida a la máscara voy a utilizar una plantilla que he hecho con un tipo de goma que una vez seco queda totalmente flexible. Lo he hecho con unos moldes de estamperías os voy a dejar en la caja de información el enlace a donde podéis comprarlo tanto esta goma como el molde de la plantilla y que además tenéis un código descuento para ella. Pero que si no queréis este tipo de plantilla lo podéis hacer pues con un trozo de encaje, una tela de saco, un papel decorado, cualquier cosa que tengáis por casa, no es necesario gastar en ello. Lo que hago es volver la máscara hacia atrás y dibujar el contorno de lo que tengo que cubrir. Lo marco por la parte trasera con un lápiz. Y en vez de cortarlo con tijeras lo voy a desgarrar con mis propias manos. Quiero que quede un corte totalmente irregular. Así es como tiene que quedar y después lo adaptaré perfectamente para que quede totalmente acopladito. Utilizando una esponja voy a pintarlo ya que como tiene el relieve me va a resultar mucho más cómodo hacerlo así que hacerlo con un pincel. Mientras se seca la forma de partitura de música con la flor de li y tomando un trozo de la pasta tipo polimérica casera, os dejaré también en pantallas finales y abajo en la caja de información la receta de cómo la hago. Estoy formando un rulito que voy a aplastar con un rodillo y hacer pues como una especie de cinta. La aplasto pero no la quiero regular, la quiero por unas partes más gruesas, por otras partes más finas y por otras partes más estrechas. Ahora con un pincel voy a delinear en negro para separar los colores. Primero hago las líneas más o menos iguales y después voy a ir ensanchando la por unas partes más que por otras. En este caso lo que estoy haciendo es la línea un poquito más derecha y aquí le hago las separaciones. Desanchando la parte de abajo un poquito también para que vaya haciendo juego con el extremo opuesto. Voy a darle un poco de luz a la máscara y lo hago con este amarillo brillante. Yo os doy los nombres de los colores y los tipos de color que yo utilizo como modo orientativo pero vosotros podéis utilizar la pintura que vosotros tengáis por casa, los colores que a vosotros os gusten. Nunca mejor dicho es refrán de a gustos colores, cada uno sabe lo que le va a su tipo de decoración y a su gusto personal. Aquí le estoy haciendo una banda con la parte del centro queda un poquito más atenuado el color y la parte del filo un poquito más entero. Del mismo modo lo hago aquí en el borde de la zona de cuero y con el negro voy a bordear la parte superior. Aunque aquí en esta zona le voy a poner luego una ristra de perlas negras, pero si no tenéis ese tipo de decoración, pues le podéis dejar así simplemente pintadito con negro en este caso, pues un tipo de ceja que le va a dar un toque súper bonito. Por supuesto, la parte de atrás también tiene que ir pintada del implante musical que le voy a poner y poniéndole un poquito de cola blanca lo voy a pegar en el sitio. Voy a colocarle ahora la cinta que hice de la pasta tipo polimérica. Se me ha resecado un poquito y se me está como quebrando, pero vais a ver como al final esos quiebres que están saliendo quedan súper bonitos. La voy a ir colocando, así haciéndole unos cruces, bajando y subiendo hasta terminar en la parte superior. La vuelvo desde arriba para que caiga encima de la partitula. Vuelvo a utilizar el mismo rojo desde el principio y le voy a dar encima del negro una buena capa generosa, pero que vais a ver como no va a tapar la parte de abajo, sino que se va a quedar todavía viéndose un montón ese negro espectacular que va a servir de base para la máscara. Este material, al ser una especie de goma, queda como así un poquito resbaloso y al haber extendido tanto la pintura por la parte de abajo ha quedado un poquito más difuminado y por la parte de arriba queda como más rojito. Insisto, más por unas partes que por otras. Ahora voy a empezar con los metales y lo hago con este string sheet. Abajo en la caja de información os dejaré detalladamente todos los colores que estoy utilizando donde podéis comprarlos y los descuentos que os van a aplicar si ponéis el código descuento correspondiente. Vais viendo como los dibujos se le van destacando conforme le voy dando este color dorado y ahora aquí en la frente le voy a poner una buena porción de cola blanca bastante cantidad tiene que ser una cola que esté espesita también podéis usar un pegamento porque le voy a poner una piedra de pecera o arena de pecera en color dorado que después voy a terminar de decorar con purpurina. lo he puesto en dos zonas y ahora lo que hago es ponerle esa arena de acuario o de pecera apretar un poquito con el dedo para que se clave al ser tan finita queda en realce pero queda muy muy elegante quito el sobrante y dejo que se seque aquí a la parte de abajo también le voy a poner la misma arena y la cinta se la voy a pintar con el tono cobrizo que le he dado también a la partitura musical utilizo este Duraclear Gloss para pegarle la purpurina la pongo por encima de las piedritas que he pegado anteriormente y ahora le pongo pues esta diamantina, purpurina, polvo irisado, depende en qué país le decís de una forma o de otra quito ese sobrante y así voy decorando toda la arena con el mismo barniz voy a dar brillo a una zona y a otras no porque quiero que haya contraste entre las diferentes partes de la máscara le pongo unas pequeñas plumitas en un lateral, le tapo los extremos con unos rosetones metálicos y utilizando unas piedritas, unas perlas adhesivas en negro brillante se lo voy a poner por el contorno de las cejas que le he dibujado anteriormente y por algunas zonas más que quiera destacarle pues con esa nota de brillo que me dan las perlas con estos rosetones plateados le voy a dar ese toque metálico que le hace falta y mirad qué combinación más bonita cuando he superpuesto uno encima de los otros a esto ya no le voy a añadir nada más porque es una máscara decorativa para la pared pero si él quisiera por ejemplo que fuera para carnaval le podría añadir pues unos tipos de hojas deshidratadas o algún tipo de plumaje o algo que hiciera de ella algo un poquito más exótico puesta en cualquier lugar, en cualquier pared, en un soporte de cuadro o directamente en la superficie de una mesa queda elegante y bonita, a mí me encantan las máscaras espero que el vídeo os haya gustado si así ha sido os agradecería que me dejara ahí un comentario diciéndome desde qué lugar del mundo me veis os mando muchos besitos besitos y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!